Pobrecita Cenicienta Lo que a su alrededor pasa Ahora el rey hará una fiesta E invitó a toda doncella Para desposar a su hijo Quiere hallar a la más bella Sus hermanastras por envidia A ella no le han dicho nada Pero no saben que irá lo mismo Con la ayuda de su hada Cenicienta es tan hermosa Que al entrar en el castillo Al príncipe ha enamorado Deslumbrado con su brillo Pero antes de medianoche Aunque dejarlo no quiso Corriendo huyó de la fiesta Por miedo a perder su hechizo El príncipe ahora quiere Su amor de cualquier manera Aunque solo halló el zapato Que ella perdió en la escalera Le dijo al rey que la doncella Del zapato de cristal Es quien será la princesa Y a su hijo desposará Al otro día salieron Casa por casa a buscarla A la dueña del zapato Pronto quieren encontrarla En los pies de su hermanastra Su madrastra lo intentará Pero solo en Cenicienta Es donde bien calzará Porque todo es posible En el reino del amor Ya anunciaron Casamiento Larga vida para dos El palacio está de fiesta Todos comiendo perdices Se ha casado Cenicienta Con el príncipe Y son felices Felices Que la 점거 de cristal Que la pretendan A la consecuencia Con el príncipe Que la pretendan Que la pretendan En el reino del mar En el reino del mar Que la defendan Con el reino del mar Crime Con el reino del mar Es posible Gracias por ver el video